Hoy 7 de marzo del año 2014, Día Internacional de la Mujer y mensaje de amor a todas ellas con este poema a María Comisaroba. Su lucha ayer y hoy es la lucha de todas las mujeres por sus derechos y una vida digna. Hermanas y hermanos, mucha vibración, mucho amor positivo para que María Comisaroba gane esta nueva batalla. Fuego en la nieve. Amaría halcón en los aires, amante del riesgo. Llevas dentro la fuerza del oso el amor de Busquín por tu gente y tu patria. Amaría eres fuego que aviva la nieve. Trémulo de ti traspaso fronteras a chico tiempo y distancias. Quiero tu fuego beber bajo la luna y estrellas del eningrado entre el arrullo de tu risa y la pasión de tu ser que derrama tu dulce mirar y jurarte fidelidad eterna a tu causa de valiente mujer. Amaría no quiero darte consejos o preguntarte por las noches y soles de las estepas rusas. Amaría, racimo de estrellas del terco vivir. Solo quiero que sientas mi fuerza y sensibilidad de hombre de América que hace mío tu fuerza de amar y a cada segundo susurrarte al oído. Ya venciste, mujer. Amaría, racimo de estrellas del terroir. 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 Gracias por ver el video.